¡Hey! 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 Y no dejo de pensar en lo que pueda pasar Si tú me dieras una esperanza para encontrar Una razón de vivir, motivo para seguir Con este amor que me está volviendo loca Si se me lleva a tu lado, tú me vas a caer Sin importar lo que pueda pasar Mis sueños me han encontrado Esa cosa de llegar a tu corazón Porque tú me hagas tu amor Para insistir, me hagas tu corrido Si no puedes darme un lugar Ay, 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 de raffera buscarte en la mar Porque tú, maio, ay, donde fuego boleh charge Es tiempo de decidir, si lo que quiero es seguir Pensando en cada segundo, en lo que gracias de ti No sé si quiero olvidar, o junto a ti respirar Por este amor que está volviendo rojo Razones para quedarte, razones para marcharme Porque tus alas no han encontrado Esa forma de llegar a tu corazón Porque tú ganas y tu amor, alma y sin ti Si no puedes dar tu lugar, alma y de la fe a buscarte en el mar Porque tú ganas y tu amor, alma y sin ti Si no puedes dar tu lugar, alma y de la fe a buscarte en el mar Y tus alas no han encontrado Esa forma de llegar a tu corazón On my mind, on my mind, déjame buscarse en el mar Y es que no te vuelvas a cantar Porque tú, ay, ay, sin tu amor Ay, ay, sin ti, ay, ay, nuestro olvido Si no puedes verla de un lugar Ay, ay, de la vela a buscar que nos va Porque tú, ay, ay, sin tu amor Ay, 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 sin ti, ay, ay, nuestro olvido Si no puedes verla de un lugar Ay, ay, de la vela a buscar que nos va